Bueno, hola chicas, chicos. La verdad es que hace unos días subí un vídeo sobre la manteca de karité en mi piel. Os colgo una imagen de una fotografía que me he hecho hoy. Me he maquillado un poquito, naturalmente yo comí, no me saquéis de mis tonos verdes. Pero el brillo que me ha dejado pensar que lo que he hecho es, me lavé el pelo el viernes por la noche. Con el pelo limpio y seco, porque como el sábado no iba a ir a trabajar, me estiré la manteca de karité, una de seco y con el pelo limpio por todo el cabello. Desde la raíz hasta las puntas. Eso lo hice el viernes por la noche. El sábado me peiné y naturalmente el pelo queda aceitoso. Pero como no tenía que ir a ningún lado, me volví a colocar un poquito más de crema o de manteca de karité. Así que la tuve tanto el sábado todo el día, el viernes por la noche y el sábado por la noche y hoy domingo. A mitad de tarde me lavé la cabeza, me duché. Exclusivamente y únicamente he utilizado el shampoo de hidrarrizos de Garnier. No he utilizado nada más. Me he secado el pelo con el difusor, ni me he puesto espuma y nada de nada. Yo no llevo el pelo teñido. La base de mi pelo es esta, siempre he tenido este tono, pero para conservarlo, una vez al año me hago reflejos o mechas, como le queráis llamar, con gorro. Porque este es el color mío de toda la vida, el color que he tenido de siempre, el castaño claro o el rubio oscuro, como queráis llamarlo. Así que para mí le doy un 10, tanto para la piel como para mi cabello. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.